O por decir, digamos, en ciertos porcentajes, hace rato lo intenté Y estás en Battlefield y te hace otro Entonces te quedas en Tech Situation Es tan grande la hitbox Que brincando te mete Te mete el downer Y ahí ya te puede meter el upsmash y te mata bien temprano Tienes mi peco el mono, pero es mierda Mejor le haces Fera Flash y ya te matas bien Stylish El Fera Flash, eso es ¿Veo no es true? Pues no, pero Pero está bien muy chido Pobre Wolf, wey Es muy malo, wey O sea, empezando con que su pinche Sideby cae en Freefall, wey Como por qué Foxy y Falco no caerían en Freefall, wey O sea, está tan superior Lobo en la Tierra que no pueden hacer eso Porque imagínate que pudiera ser Sideby a Upby, asalto Upby Sería el mejor personaje del juego Pues que verga Está muy roto el toncho Yo sí creo que con una... Si te vayas a regresar, regresa y va a seguir Fama, ¿qué te parece? Sin pedos, es el mejor personaje del juego Acaba de estilo Chrome Sí, algo que si le pones otro... Otro Upby a Chrome, ya con eso ¿Qué más quisiera? Y te dije, Yajar, no te estaba mintiendo, wey A veces sí era sabido Si alguna vez se preguntan por qué su golpe no mató O por qué su golpe no spikeó Seguramente es por eso No sabía que a Roy le iba tan bien contra el golpe Se lo hace bien O sea, literalmente puedes entrar todo el tiempo con... Con nerf, y ya no puede hacer nada contra el golpe Pobre lobo A huevo es muy bueno saber eso Nooo 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 Mashing Si te voy al upby de mar Ah, no, que sí, sin pedos. Ah, no más, sí. ¿Tienes que vamos a ser el mejor? Sin problemas. Con el Obby de Mart... Un Obby diferente Obby. Sí, a lo mejor con el de Roy, porque el de Martí es excepcional. Un de invisibilidad y todo. El Obby. Que horrible da un smash, no sabe incluir, pero sale en FAD we, sale como frame 7, frame 8. Que horrible da un smash, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Ya le encontré otro uso al Roy, creo que no sabe. Yo siento que es de sus peores tíos, a lo mejor no es el peor. A lo mejor yo no le deseje jugar también, pero odio Roy. Chrome no me cuesta todo el trabajo, chistosamente Chrome se me hace... ¿Tiene sentido? Más sencillo, creo que Roy se me hace imposible. No, las espachinas se me hace más muchísimo. Ya había escuchado que al Chrome le iba bien contra a Wolk, pero... Con sus instantes. Sí se siente bastante bien, verdad. No, no, no. ¿Qué pasa? Sí, no, no. Sí, no, no. The other, the other player is... Well, his stack is Axel Jacob, we call him Jacob, because he's my brother-in-law, so I just call him Jacob. But his stack is Axel Jacob, as you can see in the, in the title. ¿Cuántas como Ciudad de México, no? Sonamitropolita Sí It's like Sonamit Yeah, literally Sonamit from Mexico There's a dub here Sonamit is a state of Mexico Where Meister is from Where Javi is from And Pac is from the state of Mexico as well There's a few others like BrianZ, GilQ GilQ, what do you think? GilQ, what do you think? And Mexico City is like me, BigBoss, Lo, Cloudy, Nair I know bro, GilQ's the name of Mexico I know, GilQ's the name of Mexico Like Mexico City, I mean people always say that it's just Mexico City Because tournaments happen in Mexico City But they're not particularly from Mexico City You know what I'm saying? It's like being from SoCal But you're not from Los Angeles Does that make sense? It's kind of like that Like we're from the same area But we're not from the same state And he's a top player He's a wolf player But he now plays Joker He also used to play Marth But I haven't seen him in forever One time we entered a doubles tournament And we almost beat Chag and Maester With no practice With Marth, can you believe? Marth is trash in doubles Look, he even jumped out great, right? Yeah, yeah The Marth was very good I'm going to take Maester It's the most difficult Thank you